¡Oh! ¿No te mueves, arquerito? Si el arquero no dispara, dispararé yo primero. ¡No tengo prisa! Es decir, me da igual el rango ese, y por cada turno en el que no hago nada cargo un 10% de group. De modo que tu verás. No, no hace nada. Me estoy dejando cargar group de gratis. No, no hace nada. Me estoy dejando cargar group de gratis. No, no hace nada. Me estoy dejando cargar group de gratis. Ahí vienen. ¡Ahí viene el gigantón! ¡Uf! ¡No! 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 A lo mejor no. ¡Ya veremos! ¡Si es bueno o no! ¡Ya lo decidiré en función de si gana o pierdo! Si es bueno o malo. Si es bueno o malo, lo decidiré en función de si gana o pierdo. Pelea de golems. Pelea de golems. ¿Hecho? Me sale más a cuenta no atacar porque le activaré el crítico. ¡Bodyblock! ¡Bodyblock! Vale. El gigante cae ahora. Debería caer Vale Por favor que no me tanque esto Vale Y ahora viene... De hecho Voy a poner un punto de control por si pierdo aquí Porque no quiero tener que repetir todo el mapa No quiero tener que repetir todo el mapa Voy a poner un punto de control aquí Vale Tengo el healing obra Eso es lo que estaba esperando No quiero tener que repetir El healing obra Podemos matar al mago este Arqueros en VIPs totales O sea Así os lo digo Arqueros Los héroes de esta batalla Vale Vale Pockeala Pockea A pokear Uff que poco daño Van a por el golem Van a por el golem De acuerdo No huyas Jodida Está huyendo otra vez Oh la cabrearía Hay que matarla Pueden flanquearme a los arqueros Y eso sería muy malo 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 Este caballo tiene que morir Por el flanqueo No quiero un flanqueo A mis arqueros Son la pieza Más importante De esta maldita pelea Bloquead el paso Y mucho me temo Que uno va a morir No vas a llegar a tiempo Al arquero Lo veo Mucho me temo Que voy a perder Al arquero Este turno Y va a ser una tragedia Va a ser una tragedia ¡No! ¡No! Me queda 3 HP a todos ¡No! ¡Seguid cargándomelo, Group! ¡Seguid cargando! ¡Uy, uy, uy! mierda. No me matan, no me matan. Por poquito, pero no me matan. Vale, Mercia, apártate de ahí. Mis arqueros siguen vivos, y eso es muy importante. Mercia ha sobrevivido a eso, también es importante, evidentemente. Vale, Mercia, retirada. No puedes luchar aquí ni de coña ya. Hora de los piqueros. ¡Al ataque! Al mago. ¡Al ataque, mis leales y valientes piqueros! ¡Oh, qué poco daño! Vale, matemos al arquero, si podemos. Un hit para ti. ¡Ya no hay arqueros! Salvo el que viene desde ahí. ¿Cuántos enemigos quedan? ¡Oh, Dios mío, queda todo lo de arriba! ¡Por favor, que no huya al norte! ¡Por favor, que ahora no decida! ¡Ja, ja, ja! Voy a warpear al norte, ¡fuck you! Vale, ¿cuántos perros que tiene? No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabe porque es que es el franco? ¿Ahora, si no, no? No, no. No, 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 no. ¡Piquero, protege el flanco! ¡Piquero! ¡Piplaco, protege el flanco! He de reducir sus números como pueda, pero sin hacer locuras. No tengo tropas. Es la triste realidad. Se va. Está huyendo. Esto va para largo. cuidado con el arquero ese arquero ahora mismo es la unidad más peligrosa que hay aquí y con cuidado con tu gigante sí 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 sé que hay muchas unidades aquí y se pierde el gigante y así que estoy perdido de verdad vale ya tengo el grupo que es lo que está esperando también por favor que no me mato mierda uff Protegamos el paso y curemos a los arqueros. ¡Que asco de pelea! Vale. A ver, tú. Tú eres el prioritario. Tú tienes que morir en este turno, si es posible. No morirás en este turno por eso. Tristemente. No te puedo matar este turno. Vale. ¡Adiós! ¡Suscríbete la verdadera fuerza! ¡Me relajé! ¡Vai! Un aludinte. El piquero muere no importa. Vale. ¿Cuanto le quitas ese golpe? Vale. ¡Es un buen golpe este! Te va hacer poco daño. Voy a tomar este golpe. Estoy en el rango de Kritikkofo. Si no, huiría! ¡Vale! ¡Vamos! Venga ya, no para de warpear y curarse. Todo el rato está warpeando y curándose, así, ¡nooo! ¡Ahhh! No, 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 no... ¡Te salvaré todos! ¿Cuántos arqueros quedan? Uno... Y los dos del final. Venga. Más de lo mismo. Lo dejamos a uno... Y lo matamos. Así vamos cargando más rápido el grupo. Piquero, cúbreme ese flanco. Golem... Ese perro no va a hacer nada ya. Se va a quedar dando vueltas. No. 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 ¡Hora! ¡Tracias! Un ataque para el enemigo de un enemigo de FI. ¡Suscríbete! Esto realmente parece una pelea de FI. Apenas tengo tropas administrando el HP con lo que me queda. ¡Pero es que esto no es de FI. ¡Tú! ¡Dame ese Healingoura! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Ya podemos continuar! ¡Ya podemos continuar! ¡Sólo queda esa sala! ¡Sólo queda una puñetera sala! ¡Tú huklär 2021, tus dos Hijuelos conseguen un sólido! ¡No! ¡Sale! ¡No ya tenemos listos! ¡No ya tienes eso! ¡No solo seas genial y ценanar! ¡Sí! ¡Gracias, Shadow y знаете que esto se supone eso! ¿Qué tienes? A ver. Tiene un gigante. Vale. Y dos arqueros. Eso ya no me mola tanto, ¿eh? Que tenga dos arqueros. ¿Tú también tienes dos arqueros? Sí, ojalá tener tres y un mago. Pero bueno. Es lo que os digo, mi grupo ya está al 30%. Y aún no he llegado. Vale, si me pongo en la puerta, los arqueros no van a llegar de buenas a primeras. De hecho, antes de intentar pulear siquiera, debería asegurarme que los arqueros estén en posesión. Idealmente lo que quiero es pulear y volver atrás. No quiero luchar en su sala. Por cierto, Xavi, no sé si lo recuerdas, pero ahí fue donde Sigrid mató al padre de Mercia. Oh. Vale, a ver si vienen los espadachines se vienen todos a por mí y puedo hacer aquí el Choke Point en esta parte. Con el piquero, haciendo de suplente de Mercia cuando haga falta el gigante, siendo un gigantón. ¿Venís? No. No vienen. Tengo que ponerme en rango de arquero para que vengan a por mí. Eso no me mola. Pues nada. Mi group se sigue cargando. Me da miedo. ¿Puedo poner otro punto de control? Punto de control creado. Ya está. Porque voy a poner a Mercia en la puerta y quiero confiar en que puedo tanquearlo. Puedo tan... Mercia... Ahí está, vale. Hay que caerse en aquí. ¿Te resulta familiar, verdad? Es el estudio de tu padre. Aquí es donde comenzó tu viaje hacia mí. Mercia. Hace muchos meses, cuando Segrid mató a tu padre, no tendría por qué haber pasado. Pero tu padre no fue lo suficientemente fuerza como para detenerla. Y tú tampoco. No. No. ¡Estás fuerte! Los débiles sufren, Mercia. Los fuertes son los que escriben su propio destino. Segrid cegó la vida de tu padre y te dejó sin nada, salvo el abrumador peso del dolor. Pero con Requiem, las criaturas como Segrid temblarían con solo verte. Ese aplastante sentimiento de pérdida no tendrías por qué volver a sufrirlo. Padre. La muerte de mi padre. Es cierto, no pude protegerle. Pero no fue mi culpa. ¿Qué? ¿Qué? Lo que ocurrió aquella terrible noche fue cosa de Segrid. Y lo peor que podría hacer para honrar la memoria de mi padre es convertirme en alguien como ella. Mi padre no era débil, era fuerte y sabio y noble. Se preocupaba por hacer lo correcto, aunque fuese difícil. Y ahora mismo, derrotarte es... lo correcto. No tienes ni idea de lo equivocada que estás. Derrota a Requiem. Bueno... Esto es lo que me queda. Mercia, un golem, dos arqueros y un piquero. En nuestro delante está Mercia Oscura, dos arqueros, un golem, un piquero y además de eso, dos espadachines y dos perretes. Está igualado, porque los espadachines y los perretes mucho no van a hacer. Y yo tengo Healingaura prácticamente cargado ya. HALQUER pero volvemos al chokiti 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 chok point la batalla de los chok points la batalla de los chokitos es muy tentador usar healing aura en este turno pero no voy a hacerlo porque le van a pegar al golem y aprovecharé para curarlo también no quiero pegar para evitar su crítico de modo que haré lo que he hecho en otra ocasión es esperar no 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 ¿Yo quiero decirle la ruedera sin cubrirlo?! No puedo creerlo, ¿no? Si, no traigo raro. ¡Aaúdame, no puedo esperar que alfabetar de mi fuerza...! ¡No puede esperar que lo deje de alfabetar! ¡Esta, si la isla, estoy nena de alfabetando y asumida. Yo soy el final de todas las cosas. ¡Puede de la fuerza de Requiem! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve a cargar tu Gruff! ¡Vuelve a cargar tu Gruff! ¡Vuelve a cargar tu Gruff! ¡Siento que esto es la pelea más larga del juego! ¡Una hora! 聽 doctor, quiero saber que cada cero me vienenorte desde ese momento y me...? Creo que sí... Creo que es como sendo eterna... ¡Suscríbete! ¡Non Graphic! vengo una Ciudad de arriba. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, todavía estén! ¡Ahora! Ya empieza a huir, ya empieza a huir otra vez! GG! ¡G فking G se acabó! ¡Acaído! Apenas te asfixies y luches por respirar, desearás con todo tu corazón que yo estuviera ahí para salvarte. Quizás, quizás en ese momento me sienta así. Pero entonces recordaré a mi padre las cosas en las que él creía y la forma en la que él veía la vida. Y sabré sin ningún atisbo de duda que esto es lo correcto. Rango C, me da igual. Esto ha sido muy horrible, muy miserable. ¡Ah! ¡75 unidades derrotadas! ¡Uff! ¡Qué horror! ¡Mercia! ¡Gracias al cielo que has regresado! ¡Hala! ¡Te la has cargado! ¡Has derrotado cosas más grandes! ¡No tienes ni idea de lo que está pasando! ¿A que no? ¡Me alegro tanto de que estés bien! ¿Cómo lo hiciste? ¡Casi no me lo creo! ¡Has derrotado a Requiem! ¡Si alguien podía hacerlo, esa era Mercia! ¡Ah! ¡Pensaba que te había perdido! ¡Gracias! ¿Por un momento... ¡Pensaba que te convertiste en una sombra morada! ¡Pensaba que me había ido a otra parte! ¡A lo mejor sólo ha pasado en mi cabeza! ¡Hm! ¡Más bien en tu alma! ¡Allí es donde gobierna Requiem! ¡Pensaba que ahora entiendo lo que mi padre quería para mi! Hmm... Y al haberlo entendido, he comprendido también lo que significa ser reino. Papá, era un hombre muy sabio. Al igual que tú, Mercia. ¡Dogue! Parece que el capitán la meto en esta mensalera de verte. Volver a este lugar tras la batalla. Estoy muy feliz de teneros aquí y todos aquí conmigo. Es hora de volver a casa. ¡No! ¡Que no se ve! ¡Que no se ve! Uno pensaría que le habría dado la corona cuando iba en el barco. Sí. Gracias a todos por venir hoy. Se ha firmado un tratado y el continente se encuentra oficialmente en paz. Hmm... Y ahora que hemos terminado con las formalidades... Por fin podemos celebrarlo como es debido. Habrá música, banquete y baile en los jardines del palacio. Salid a disfrutar de la fiesta. ¿Ah? ¿No queréis ir a la fiesta? ¡Ah! ¡Empiezo yo! Gracias. Gracias. Al igual que nuestros compatriotas floranidos, el Imperio de Cantaria desea darte las gracias. Y quiero mostrar mi gratitud y admiración de forma personal. Aunque no es ninguna sorpresa, resulta gratificante ver que eres la viva imagen de tu padre. Valiente, inteligente y con un corazón puro. La gente de Gindal es afortunada por tenerte como reina. ¡Hey! ¿Pero qué tal en invierno? Tenemos un festival que es una pasada y también es mi cumpleaños y... Voy a echarte de menos. Claro que iré a verte. No me perdería tu cumpleaños por nada del mundo. Y llevaré a César. Ahem... Sé que no soy más que un guerrero y que no tengo sangre noble, pero espero que me permitas... ...expresarte de una forma más personal mi gratitud y decirte que te tengo la más alta de las estimas. No soy como líder, sino como mujer. Gracias, Ryota. Por mi parte, reina Mercia, sólo hay una cosa que quiero decir. El enfrentamiento en nuestras dos naciones se ha dilatado demasiado en el tiempo. Al igual que tú, me alegro de que esta estúpida enemistada haya por fin llegado a término. Me alegro de que estemos de acuerdo. Gracias. Quizás yo también debería darte las gracias. Gracias por el papel que has desempeñado para alcanzar este acuerdo. Pues ahora... Sobey este muestre. Oh... O la vez que Litos de la Vader, podrían eliminarte lavarla del libre linos. ¡Es biggest disappointment! Pero... A la suerte. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Ah! Yo también quiero decir algo. Durante esta aventura te he visto plantar de cara dificultades inimaginadas... Vaya, gracias a todo el mundo. Hmm... Cuando abandoné Gindal, no me imaginaba el largo viaje que nos aguardaba. No tenía ni idea de qué o quién me esperaría en el castillo a mi regreso. Siempre pensé que mi papá era muy fuerte por hacerlo todo él solo. Y mi padre era fuerte, pero no estaba solo. Ahora que he vuelto a casa rodeada de todos vosotros, sé que yo tampoco lo estoy. Al igual que mi padre, tengo el apoyo de gente maravillosa como lo sois vosotros. Y estoy muy agradecida. Parece que tengo una familia más grande de lo que pensaba. ¡Ah, vas allá, reinita! ¡Me vas a hacer llorar y todo! En fin, nadie se merece esta fiesta más que vosotros. ¡Vamos! ¡Vamos a celebrarlo con todo el mundo! ¿Puedo acompañarte, Majestad? Hmm... ¿Y después? ¿Quizás podríamos bailar? ¡Sería todo un honor! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡Vamos, César! ¡WARGROUP! ¡¡¡¡¡ another step! Y terminaste el Let's Play. Para Em, lo que a mi respecta ha sido un buen Let's Play. ¿Tú qué tienes que decir, Elena? Ha estado bien. Lo he disfrutado. Quería un juego de estrategia, y un juego de estrategia he obtenido. No tengo mucho más que decir. La historia, como dices, no es nada del otro mundo. No me he encariñado con la historia ni con los personajes. Pero como... como entretenimiento... lo he disfrutado. ¿Te veremos para Fire Emblem Three Houses? No. Ya. Luego de lo que ocurre estos días... Ya, entiendo. Igualmente, que sepas, Elena, que para mi ha sido un placer hacer este Let's Play contigo. He aprendido mucho a jugar contigo. Sin ti, seguramente... Hay mapas en los que me había acabado, o muy frustrado o ofoscado. Y habría que pedirles ayuda a T.Y.L. Este juego es difícil. Tiene su dificultad. No, no. Pero si. No es por enturbiar el ambiente ni nada por el estilo a los que estéis viendo los plays. Pero... Han ocurrido cosas. Y, bueno. Me encanta como veis los grites. El D.Y.L. Ehh... 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 Fire Emblem... Si no lo hago solo lo haré con L. Han.... ... ocurrido cosas. Siempre ocurren cosas al final del Endless Space. Es una especie de maldición. Eso no es más que una casualidad. Sí, bueno, es casualidad que ocurriese justo al final y todo eso, pero... Me frustra un poco. En fin, no enturbiemos el tema ni nada de eso. Bueno, os dejamos con los créditos. Con los bailes. ¿Se pueden pasar más rápido los créditos? Sí, pasemos lo más rápido, porque... Si, no, estás bien. El baile de Fumo Botánica era un poco bleh. El de Nuro está Chulo. Yo sí estoy haciendo un baile. Si, no, es una buena idea. No, es una buena idea. Debebería que el no es una buena idea. No es una buena idea. Creo que es eso y no puede ayudar. ¿Dónde está? Tengo que grabar esta parte que ha llegado a un nuevo juego de amigos. Antes de que un juego regalé a la frontera, para que parezca algo así. Pero esto es algo que no tiene que ver si le hagas ella, lo tengo que ver si le hagas para esto. Dice esta parte, creo que es oprimiento. Muchas gracias todas las cosas que éstas hacen para designar. ¿Tú sabes? ¿Quién sabe? ¡Aplaudir! ¡Oh, Mercival! ¡Gran baile! ¡Aplaudir! ¡El bandido! ¡En fin! ¡En fin! ¡Esto ha sido todo! ¡El Let's Play! ¡Wargroove! ¡Espero que lo hayáis disfrutado! ¡Esto es valiente! ¡Aplaudir! ¡Hey! ¡APA! Ojalá hubieses podido ver a todos hoy, padre. Estarías muy orgulloso. Fuiste un gran rey y un padre estupendo. Me hubiese gustado que vieras cómo han salido las cosas. En buena parte es gracias a ti. Voy a hacer todo lo posible por estar a tu altura. Por ser sabia, amable y empática. Por ser una buena reina. Haré que te sientas orgulloso, papá. Te lo prometo. No, aquí. No, estoy encantado. No, 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 no. Vamos a visitar un detalle. Queda un móvil. Parece que haya sido de una que así. Vesuck, ese es elש. Espero que sea. Voy a descubrir este otro juego. Ya puedes jugar como Mercia Oscura en el modo multijugador. Ya puedes jugar como Mercia Oscura en el modo arcade. Has desbloqueado una nueva imagen de la galería. Has desbloqueado Mercia Oscura en el códice. Bueno, tenemos los A3 que nos hacían falta para el Secret Ending. A ver si hemos desbloqueado con la galería, ¿no? Hay 75 imágenes, y cada una cuesta 2. No tenemos suficiente para verlas todas. En fin... Esto ha sido todo el Let's Play Wargroove. Espero que lo hayáis disfrutado y que nos veamos próximamente en otros Let's Plays. Adiós. Adiós.